No nos dieron garantías, no se agendó la sesión de la posición en plenaria del Senado. Todo lo que se criticó en el pasado es lo que están haciendo en el presente. Esas jugaditas nada llevan a bien. Senador David Luna, de Cambio Radical. Presidente, no puedo dejar pasar esta sesión sin dejar una constancia respecto a la molestia, pero también a la tristeza que tenemos los miembros del Partido Cambio Radical al no haber sido agendada la sesión de la oposición que oportunamente solicitamos. Este partido ha sido respetuoso de sus decisiones y también de las del presidente Roy Barreras y lo mínimo que esperaba era que se dieran las garantías no que nosotros merecemos, sino que la ley exige. Nos vimos en la obligación de interponer diferentes recursos que seguramente serán fallados posterior a esta sesión y por ende a la última posibilidad que teníamos de adelantar un debate no de poca monto. Un debate que pretendía preguntarle al gobierno, no afirmar, preguntarle al gobierno qué tan ciertos son los comentarios y las denuncias sobre interceptaciones ilegales, sobre seguimientos ilegales y también sobre temas asociados a las financiaciones de la campaña presidencial. Rehuir ese debate deja un mal sabor deja un mal sabor para la opinión pública pero seguramente también para los miembros del gobierno nacional que tendrían la posibilidad y la oportunidad de explicar en este recinto si están o no de acuerdo con esas afirmaciones que tanto daño le han hecho al país en los últimos días. Ese debate de control político, presidente, de acuerdo al ejercicio del Estatuto del Derecho de la Oposición pues lamentablemente ya no se hará en esta legislatura y deja un pésimo precedente para el futuro. Yo ni más faltaba. Deseo cosa distinta que ojalá este tipo de acciones y de actuaciones y decisiones no se vuelvan a presentar porque lo hemos dicho en muchas oportunidades todo lo que se criticó en el pasado es lo que se está haciendo en el presente. Todo lo que criticaron quienes fueron parte de la oposición en el pasado es lo que están argumentando y utilizando en el presente y en ese sentido y lo digo en un tono menor creo que es una gran equivocación para esa cultura de cambio y sobre todo para esa cultura de construcción de consenso del desdicente. Espero sí que si la justicia colombiana lo ordena acá por lo menos se pida una excusa pública porque yo estoy seguro que esta decisión judicial va a llegar hasta la Corte Constitucional y seguramente el exhorto que hará ese máximo tribunal no solamente lo dejará muy mal parado a usted como presidente sino adicionalmente a quienes no acompañaron esa decisión que estoy seguro era lo correcto en hacer. Mire que esas jugaditas nada llevan a bien hoy están seguramente más enredados de lo que estaban hace unos días cuando pretendían simplemente dejarnos sin la oportunidad de realizar este debate con el ánimo de sacar adelante un orden del día expúseme la expresión entre comillas a las patadas y a los trancazos. Este es un derecho legal que vamos a seguir reclamando y que vamos a seguir reclamando con firmeza y creo yo que en gran medida lo sucedido hoy en gran parte de las ciudades capitales cuando cientos de miles de colombianos salieron a las calles a expresar molestias temores entre otras a propósito de la incertidumbre también tiene mucho que ver mucho que ver con la solidaridad con quienes hoy ejercemos la oposición una solidaridad para que esas garantías se respeten y para que esas garantías obviamente se reconozcan a esos colombianos que tomaron la determinación de salir hoy de manera autónoma y sobre todo con el ánimo de expresar sus opiniones también desde el partido Cambio Radical queremos agradecérselos porque no tuvimos que hacer nada distinto que invitarlos que invitarlos a que participaran en una acción y sobre todo en un evento democrático ciudadano y lo más importante absolutamente voluntario a ellos a los colombianos muchas gracias por haber salido a participar y a usted presidente con respeto también con afecto ojalá más temprano que tarde tenga la posibilidad de darnos a nosotros más que una explicación porque no la dio y no nos satisfazo que podamos entender que las garantías a las que tenemos derecho por un estatuto construido entre otras por muchos de quienes están acá se cumplan en el futuro gracias presidente y Gracias.